Durante 10 días fue sellado el Hotel Los Cardones, ubicado al centro de Valledupar, lugar donde se pretendía realizar un procedimiento estético a una venezolana que perdió la vida. Porque él la venía a recoger ayer después de la operación de la cirugía. Y él cuando llegó allí, le dijeron que esperara en recepción. Salió una de las personas que estaba con mi hija y le dijo a él, venga, ayúdame, porque hay que llevar a Ceni a una clínica. Y cuando él entra, dice que agarró a mi hija y él la sintió en su último respiro. Mi hija ya no respiro más. Y él la metió en un taxi y la llevó a una clínica. Cuando llegó allí, mi hija estaba muerta y ella ya la habían vestido. Ella ya la habían vestido y a ella la tenían lista y me la dejaron allí. Le dijeron a las autoridades que no se registraron, cómo en un hotel no agarran registro de las personas que entran yo en mi país, que era donde iba un hotel, no me dejaban entrar si no llevaba mi cédula. Aquí, ¿por qué no? ¿Por qué me dicen que no? Porque yo no veo ninguna policía, ningún policía cerca del hotel. El hotel está funcionando como si nada ha pasado. A mí ya no es un perro mía, es un ser humano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!